de la ciudad de México. Amigos y amigas, bienvenidos a su noticiero Iberoamérica al día. Esta es nuestra emisión de martes trece de junio del dos mil diecisiete. Yo soy Ana Cristina Valvera y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Omar Cepeda. Ana Cris, ¿Qué tal? Es un placer saludarte y por supuesto a todos ustedes amigas y amigos de Iberoamérica, acompáñenos durante esta media hora. Hoy se cumplen, se cumplen veinticinco años de Atei, tendremos información al respecto, por supuesto, pero antes, las noticias de la región. Panamá rompe relaciones diplomáticas con Taiwán. Procuradores iberoamericanos respaldan a la fiscal general de Venezuela que rechaza la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por Maduro. El presidente de Brasil, Michel Temer, niega haber mandado a espiar al juez que lo investiga por corrupción. Celebramos esta semana el veinticinco aniversario de la televisión educativa y cultural iberoamericana. Y en los deportes, Portugal se alista para su debut en la Copa Confederaciones. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dio a conocer que a partir de este martes, su gobierno rompe relaciones diplomáticas con Taiwán, esto para reestablecer los lazos con China. El mandatario agradeció a Taiwán por la amistad y cooperación para el desarrollo de su país a lo largo de más de 100 años. Hemos tomado la decisión de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Taiwán ha sido un gran amigo de Panamá y estamos muy agradecidos por su amistad y cooperación para el desarrollo de nuestro país durante las relaciones diplomáticas que mantuvimos. Además, justificó esta decisión por razones económicas y porque China es un inversor destacado en el país centroamericano. En respuesta, el gobierno de Taiwán anunció el cierre inmediato de su embajada en Panamá, así como el retiro de todo su personal. Y en más temas de Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli fue detenido en su residencia de Miami, Estados Unidos, en cumplimiento a una orden emitida por la Interpol. Es acusado de su país de montar una red para espiar a cientos de opositores, así como por el desvío de 45 millones de dólares que formaban parte del gobierno. La detención se produjo después de que las autoridades estadounidenses rechazaran su solicitud de asilo. Hay que recordar que la Interpol también emitió alerta roja contra dos hijos del expresidente por su vinculación con la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Y los procuradores de justicia de 12 países iberoamericanos manifestaron su apoyo a la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, quien ha expresado su rechazo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva carta magna, según lo propuso el presidente de ese país. Los funcionarios, así como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestaron su preocupación por los actos de hostigamiento y amenazas en contra de la fiscal. El régimen la acusa de traidora por no pregarse a sus manipulaciones ni prestarse a enduzar sus abusos, por insistir en los principios básicos de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, por defender el derecho básico del soberano a expresarse libremente en las urnas por sufragio universal y directo, y por defender la vigencia de la Constitución. Ante las amenazas que ha recibido la procuradora Luisa Ortega, responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro si algo le pasa a ella o a su familia. Yo quisiera ser responsable a las autoridades del Estado venezolano, especialmente el Ejecutivo, de lo que le pueda pasar a mi familia. No es posible que mi familia sea objeto de amenaza. Este es un tema que tienen que resolver conmigo, no con mi familia. Y ante la crisis política, social y económica que se vive en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro envió una carta al Papa Francisco para pedir su mediación entre la oposición y el gobierno con el fin de retomar el diálogo. Hasta el momento ya suman 68 a los muertos en 11 semanas de protesta. Ayer la policía arrestó a 24 personas por atacar varios edificios públicos en el estado de Miranda. Hoy el oficialismo realiza una marcha para expresar su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente, mientras que la oposición encabeza una jornada de protestas en contra del presidente Nicolás Maduro y para exigir elecciones generales. Y en Madrid, España, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, afirmó que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, podría ser un posible mediador precisamente para resolver la crisis que atraviesa Venezuela, ya que el país norteamericano tiene un rol de potencia global. El funcionario forma parte de la comitiva que acompaña al presidente Pedro Pablo Kuczynski en su gira por Europa. Por cierto que el mandatario se reunió este martes con el rey Felipe VI, con quien da los diálogos sobre las relaciones bilaterales que comparten ambos países. Ahí mismo en España continúa en el pleno del Congreso el debate sobre la moción de censura presentada por el partido Podemos con el objetivo de destituir al presidente Mariano Rajoy. Como hora de esperarse, la sesión se convirtió en un duelo entre el mandatario y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Rajoy, el presidente, aseguró que Iglesias busca consolidar un populismo de izquierda que sería letal para el Estado y dijo que su única pretensión es dar un espectáculo. Por su parte, Iglesias criticó duramente los casos de corrupción en el Partido Popular y aseguró que si sale elegido de este debate como presidente, pactaría un referéndum con las autoridades de Cataluña. Se trata de la tercera moción de censura en la historia de España, después de las pretensiones contra Adolfo Suárez y Felipe González. Y el presidente de Brasil, Michele Temer, aseguró que jamás interfirió sobre opositores y sobre otros poderes. Esto al referirse a una publicación que lo acusa de haber mandado espiar al juez que lo investiga por corrupción. No interfiro ni permito interferencia indebida de un poder sobre el otro. En potencia alguna, ninguna intermisión fue o será consentida. De acuerdo con un artículo periodístico, el mandatario ordenó a la Agencia Brasileña de Inteligencia a buscar material comprometedor sobre el juez del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregaron a la misión de la ONU otro 30% de su armamento, con lo que llegó a 60% del arsenal que Naciones Unidas tiene bajo su resguardo. A este acto asistieron el presidente Juan Manuel Santos, José Mujica, exmandatario de Uruguay, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, así como el secretario de las FARC y miembros de la Comisión de Seguimiento de la Implementación de los Acuerdos. La ceremonia se llevó a cabo en la zona veredal La Elvira, ubicada en el departamento de Cauca, al sur del país. En ese mismo contexto, la ONU entregó a 305 exmiembros de las FARC el certificado que demuestra que cumplieron con la dejación de armas. En más sobre Colombia, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, líder de las FARC ya inició su participación en el foro sobre resolución de conflictos que se realiza en Oslo, Noruega. Ahí aseguró que, si bien se están dando avances importantes para que las FARC transiten a la legalidad, hay un tema pendiente que es urgente resolver. Una gran preocupación es la demora en la creación de los mecanismos para combatir el paramilitarismo, como un fenómeno que se ha ajustado en la sociedad y que se convierte en el obstáculo para la construcción de la paz. Y queremos aprovechar este escenario para que la comunidad internacional se haga consciente de ello y ejerza la presión necesaria para que en Colombia podamos construir la paz que todos leñamos. El ministro de Bolivia, de defensa Héctor Arce y de relaciones exteriores, Fernando Guanacuni, viajaron hoy a Washington, Estados Unidos. Esto para denunciar en la sede de la Organización de Estados Americanos la detención de nueve servidores públicos de Bolivia en Chile. De acuerdo con el presidente Evo Morales, sus conacionales han sido víctimas de tortura y hostigamientos. Por su parte, el gobierno chileno rechazó esta denuncia, a la que calificó como infundada y que carece de credibilidad. El presidente de Cuba, Raúl Castro, se reunió con el canciller de Luxemburgo, Jan Asselborn, quien realiza una visita oficial a la isla. Hablaron sobre las buenas relaciones entre ambos países y reiteraron su voluntad de seguir cooperando en sectores como educación, ciencia, agricultura y turismo. Esta reunión llega a desmentir los rumores sobre el supuesto delicado estado de salud de Raúl Castro y es que la disidencia y algunos medios de comunicación habían estado informando que el mandatario estaba incluso en terapia intensiva. Lo cual nos da, por supuesto, mucho gusto que se encuentre bien Raúl Castro. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, comparece esta tarde ante el Senado de su país sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales del año pasado que llevaron a Donald Trump al poder. El funcionario negó que haya tenido conversaciones o reuniones con funcionarios rusos durante la campaña del republicano. Explicó, explicó que atendió recepciones donde coincidió con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak, e intercambiaron algunas palabras, pero nunca hubo un encuentro formal como lo han señalado algunos medios de comunicación. Y en Paraguay se emitió un sello postal, esto para conmemorar el centenario del natalicio de la escritora Augusto Roa Bastos. Él es considerado como la máxima figura literaria de ese país y como parte de los homenajes también se realizará un festival de música donde se presentará la orquesta sinfónica del Congreso Nacional y otros artistas. Augusto Roa Bastos forma parte de la lista de grandes personajes del boom de la literatura hispanoamericana, junto con Gabriel García Márquez, Juan Rulfo y Julio Cortázar. En 1989 fue galardonado con el premio Cervantes. Desde ayer iniciaron las celebraciones de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, Atei, por sus 25 años de existencia. Hace 25 años surgió la idea, el concepto de un esquema de cooperación con la misión de distribuir, producir y coproducir contenidos educativos, culturales y científicos de Iberoamérica. En aquel entonces, 21 instituciones, entre ellas Ministerios de Educación y Cultura, se asociaron para darle vida al programa de televisión educativa iberoamericana, proyecto que fue secundado durante la segunda cumbre de jefes de Estado y de gobierno realizada en Madrid en 1992. Con esto surge también la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas, Atei. Su objetivo fue claro, contribuir al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura en la región a través de la televisión, así como de las tecnologías de la información y de la comunicación. Su evolución representó un gran esfuerzo y ha sido paulatina. Para 1993, la Atei inició transmisiones de prueba. Dos años más tarde, comenzó su emisión vía satélite en España y Portugal a través del canal clásico de televisión española. Fue hasta el año 2000 cuando la Atei instala su sede en Madrid y en 2005 inicia su emisión mundial gracias a la televisión pública de España. Solo un año después, las transmisiones de la asociación empiezan a realizarse de manera continua, 24 horas, 7 días a la semana. Además, obtiene el Premio Internacional de Comunicación Científica otorgado por la International Association for Media and Science. Para 2007, se lanza el noticiero cultural iberoamericano NSI, cuya señal llega a toda la región. En ese mismo año, se realiza una convergencia hacia un nuevo modelo de televisión, de contenidos y, por supuesto, de tecnologías. Ya en 2008, se constituye la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales, que da continuidad al trabajo emprendido desde 1992 por la Atei. Para 2009, se crea y pone en marcha la unidad de coproducción del programa Teif. Panamá se convierte en la subsede de dicho programa para 2013. Un año más tarde, durante la cumbre iberoamericana de Veracruz, se aprobó la creación del canal de televisión satelital iberoamericano Señal que nos une. En 2015, se puso en marcha el canal iberoamericano, el primero de carácter público en la región, cuyo principal objetivo es facilitar el acceso a la sociedad de nuestra región, a contenidos culturales, educativos y científicos. Actualmente, la red de socios Atei está integrada por más de 90 instituciones, entre las que se encuentran canales de televisión pública, ministerios y organismos responsables de educación y cultura, universidades, fundaciones, ONGs y centros de formación permanente y profesional. Pues felices de unirnos a estas celebraciones para que nos hable más sobre los 25 años de Atei. Agradecemos mucho que nos tome la llamada Gabriel Torres. Él es presidente del Consejo Directivo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Gabriel, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos esta comunicación. Pues cuéntanos un poco de cómo se está festejando estos 25 años de la existencia de Atei. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues lo festejamos haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es haciendo televisión. Justamente este año presentamos hace escasas semanas en Valencia, España, el resultado del trabajo de colaboración entre cinco países que dieron origen a una serie, a una serie de televisión que busca relatar el origen, tradición y costumbres de los pueblos iberoamericanos a través de las bebidas que les dan identidad en los países. De esta manera es que una coproducción de Chile, de Colombia, de Brasil, de España, de Costa Rica y de México logró esta serie de nombre de idas y bebidas que fue presentada hace dos semanas en el en el edificio, en el viejo claustro de la Universidad de Valencia en España, como fruto de ese trabajo de colaboración y después hicimos otra edición más de Telemorfosis, una propuesta creativa nacida en México que ha viajado también por distintos países y que y que también ha generado alrededor de esta de esta serie televisiva que reflexiona el impacto del cambio tecnológico de la televisión en un formato interactivo, nos ha permitido también crear una red de expertos entre académicos, talento televisivo, directores de la televisión pública iberoamericana y con ello el desarrollo de muchos proyectos. Justamente al final de esa semana en Valencia anunciábamos como un uno de los retos de Atei, para este mismo año, la creación de un noticiero científico iberoamericano. Justamente la última edición de Telemorfosis en Valencia estuvo dedicada al análisis de la difusión de la ciencia a través del audiovisual y en ese contexto fue que se generaron los insumos para plantearnos el reto de presentar en el 9 de agosto en Colombia, en Medellín, Colombia, en la primera edición, la primera emisión de este noticiero científico como una iniciativa de este consejo directivo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Gabriel Torres, te saluda con mucho gusto a Marce Peda. Una de las intenciones precisamente es acercar a este grupo de 22 países que conforman Iberoamérica con dos lenguas principalmente, que es el portugués, el castellano por supuesto, con tres países en Europa que es Andorra, Portugal y España y por supuesto toda la región de Sudamérica, el Caribe y Norteamérica, por supuesto México. En ese sentido, ¿cómo se seleccionan los contenidos de estos programas para que sea de una competencia de interés general basados en estas diferencias que tenemos? Bueno, yo creo que la mayoría de las televisiones públicas son muy cuidadosas en el tipo de contenidos que producen y que transmiten, a diferencia de la televisión comercial, en la televisión pública nuestro objetivo fundamental es informar audiencias, informar y formar ciudadanía, contribuir a la integración y desarrollo del tejido social en nuestros países a partir de las particularidades y de las especificidades que en cada país tenemos. Pero esta riqueza pluricultural que forma parte de este espacio Iberoamericano, pues ha sido precisamente un espacio también muy provechoso para el intercambio, para la coproducción, para la sesión de derecho, para la capacitación profesional de recursos humanos en el audiovisual y para la generación de nuevos formatos y propuestas creativas para la televisión pública en Iberoamérica. Y la selección ha venido ocurriendo a partir de la selección de los contenidos, pues a partir de las dinámicas temáticas y propósitos que cada canal público tiene dentro de su país. Por ejemplo, un canal como el Canal del Congreso, que tiene como misión, por ejemplo, difundir y transparentar el trabajo legislativo del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, pues tiene cierto tipo de contenidos que le podrían utilizar y otros específicamente no. No obstante, televisiones de corte generalista, como es, por ejemplo, el Canal 44, que está en el occidente del país, en Guadalajara, que me toca a mí me dirigir, que tiene desde una barra infantil hasta un espacio dedicado al cine y una barra deportiva también fuerte, bueno, pues este tendría, digamos, un espacio de programación en donde prácticamente cualquier contenido elaborado por una televisión pública podría tener un espacio. Pero los canales son diferentes porque tienen diferentes propósitos, hay canales dedicados a la tarea legislativa, otros a la judicial, hay canales dedicados específicamente a temas de corte estrictamente educativo, como lo es la televisión educativa del Gobierno de la República en México. Hay canales que son de corte muy generalistas, muy parecidos a nosotros, como por ejemplo el Canal Nacional Universitario Zoom en Colombia, que tiene una programación para todos los segmentos de la población. Entonces, dependiendo del canal de televisión del que hablemos, podríamos también definir los criterios de selección de los contenidos. Lo que sí ocurre y ocurre cada vez, afortunadamente lo digo con entusiasmo además, con mayor frecuencia, es un intercambio, una serie de acuerdos que nos han llevado a la coproducción de materiales, a compartir buenas experiencias de producción audiovisual que en diversas latitudes del mundo iberoamericano están ocurriendo y que a través de este espacio de socialización tan importante como lo es la TEI y de cooperación, nos ha permitido justamente enriquecernos. Cooperar significa trabajar juntos y ese es el gran reto que una asociación como la nuestra nos ha puesto en primer término. ¿Cómo vamos a hacer para que la televisión pública iberoamericana coopere, es decir, trabaje entre sí? Y lo primero que tenemos que hacer es conocernos, socializarnos, saber qué hay, qué tenemos, qué podemos hacer juntos, qué podemos compartir, qué podemos obtener. Y eso es espacio de intercambio, de relación, de socialización, de trabajo. Sin duda somos aquí en el espacio que nos ofrece la TEI. Disculpa que te interrumpa Gabriel, ya sabes cómo es el tiempo de aire en la televisión, pero bueno, aquí en Iberoamérica al Día somos testigo vivo de esta colaboración y en el canal iberoamericano. Por supuesto nos sumamos con muchísimo entusiasmo a estos festejos y por supuesto a seguir sumando esfuerzos para seguir fortaleciendo este proyecto que es a TEI. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos mucho esta participación. Gracias por el espacio, la oportunidad y desde luego un saludo a la audiencia de este importante espacio de difusión iberoamericana. Gracias. Gracias Gabriel, muchas felicidades a ti por esta gran labor que estás haciendo. Y quién mejor que nuestra compañera Laura Garciandía, quien ha sido una de las protagonistas precisamente de presentar lo que hace las distintas instituciones de ATEI, las distintas televisiones educativas y culturales de ATEI, para presentar este segmento y sumarte por supuesto a las celebraciones. Muchas felicidades también a ti, Ana, Laura Garciandía. Felicidades, Laura. Muchas gracias, muchas gracias Omar, Ana Cris, es un placer estar con ustedes, amigos de Iberoamérica. Y como usted sabe, ya somos más de 7 mil millones de humanos viviendo en este planeta. Y los avances de la globalización nos han rebasado. Dentro de este complejo mundo que habitamos, son muchos los retos de la comunicación y de la cooperación regional. Y por eso la red ATEI representa una de las mejores herramientas que hoy tenemos para proyectar una sola identidad y una sola región iberoamericana. ATEI es la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, un programa de cooperación creado durante la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, España, cuya misión es producir, coproducir y difundir contenidos educativos, culturales y científicos. Esta red se favorece de la cooperación iberoamericana entre instituciones y entidades a través de proyectos y procesos de formación especializada y técnica en coproducción de programas y difusión en un plano de igualdad entre los participantes. La relación costo-beneficio de las producciones y coproducciones siempre son favorables para los miembros, ya que ATEI no tiene ánimos de lucro y cuenta con disponibilidad de un fondo audiovisual con más de 2.500 programas y contenidos que pueden ser consultados y solicitados vía Internet. Compartir buenas prácticas y experiencias exitosas desarrolladas en Iberoamérica sin duda es uno de los objetivos más importantes de aprendizaje que permite la posibilidad de crear proyectos conjuntos entre las entidades asociadas y su difusión entre todos los países de Iberoamérica. Este programa de cooperación contribuye al desarrollo educativo, la adaptación a los nuevos escenarios tecnológicos y la cooperación en el uso intensivo de los recursos de las TIC entre toda la región, por medio, por supuesto, de la televisión y demás tecnologías de la información y comunicación. Amigos, la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana celebra 25 años de hacer realidad la cultura de cooperación horizontal en Iberoamérica. celebramos a la red TEIP por surgir en un momento clave de la historia y por responder a la necesidad de componer una mirada global sobre nuestra propia identidad local a través de los medios de comunicación. Muchas gracias, muchas felicidades y quédense con nosotros. Hay más información con Omar y Ana Cristina. En nuestra sección de este martes, en colaboración con el Centro de Información de Naciones Unidas, le presentamos una cápsula que nos habla sobre la reducción de la mortalidad infantil en Etiopía. Tiempo atrás era un país conocido por la hambruna, la pobreza y la guerra, pero los niños de Etiopía tienen ahora un futuro más brillante. Incluso en este remoto rincón occidental del país, muchos niños viven más allá de los cinco años. Los asistentes sanitarios han reducido las tasas de mortalidad infantil a la mitad en menos de diez años. Saben lo que la gente necesita y cómo transmitir el mensaje, especialmente a las mujeres embarazadas. En toda Etiopía, 38.000 asistentes sanitarios cubren las regiones alnecesitadas. El gobierno les paga y UNICEF los entrena, equipa y apoya. Etiopía está en camino de lograr el objetivo de desarrollo del milenio de reducir en dos tercios la mortalidad de menores de cinco años para el año 2015, el plazo fijado por la ONU. El país necesitará mantener el avance a toda máquina para lograr nuevas metas, pero de momento la marea ha cambiado a favor de los niños de Etiopía. ¿Qué tal amigos de Buenamérica al Día? Buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Rubio, vamos con la información deportiva. Hoy continúa la actividad de la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018. Panamá recibirá a Honduras en la sexta fecha del hexagonal final de la CONCACAF a las 20.35 horas tiempo de Panamá en el Estadio Romo El Fernández. Los catrachos están obligados a sumar si es que aspiran a clasificar para el mundial, ya que son penúltimos con cuatro puntos, mientras que los canaleros suman seis. El líder es México y suma 14 puntos, mientras que Trinidad y Tobago es el último con tres puntos, con un solo juego ganado y cuatro perdidos. El sexto juego será ante Costa Rica, que se encuentra en zona de clasificación con ocho unidades. El encuentro será en el Estadio Nacional de Costa Rica a las 9 p.m., tiempo del territorio tico. Amistados internacionales. Australia no puso resistencia en contra de Brasil y cayó por cuatro goles por cero con doblete de Diego Sousa, otro tanto de Silva y uno más de Tyson. Brasil gana cuatro goles por cero. Por su parte, Argentina goleó seis por cero a Singapur con anotaciones de Facio, Correa, Gómez, Paredes, Alario y Di María. No tuvo rival al equipo argentino. Estos amistosos de cara a continuar la eliminatoria mundialista de la Conmebol. Otros partidos amistosos. Rumania le gana tres por dos a Chile. Camerún está perdiendo cero a cuatro con Colombia, bien por los colombianos. Esos partidos en estos momentos. El de Rumania-Chile ya terminó, el de Colombia continúa. Perú-Jamaica más tarde y Ecuador en contra del Salvador. La selección de Portugal ya se encuentra en Rusia, donde disputará la Copa Confederaciones. Los dirigidos por Fernando Santos tuvieron su primer entrenamiento. El vigente campeón europeo quiere demostrar su calidad. Y el técnico portugués habló de la confianza para su equipo, Cristiano Ronaldo. Y el equipo iniciará las confederaciones en el Grupo A, debutando frente a México el 18 de junio. Luego jugará ante Rusia y Nueva Zelanda. Yo tengo una confianza plena en mi equipo, en la capacidad de mis jugadores, en mi trabajo, en el trabajo de mi equipo técnica. Y desde que aquí llegamos, siempre, logo en el primer día que fui presentado al servicio de selección, siempre dije que Portugal, conmigo, siempre iría a entrar en cada juego para vencer. Y es eso que vamos a hacer. Por cierto, Cristiano Ronaldo con problemas fiscales en España. Aquí la información deportiva. Ana Cristina Omar, regreso con ustedes. Gracias, Jorge. Pues se nos terminó el tiempo. Llegamos al final de esta emisión. A nombre de todos los compañeros que hacen posible este espacio informativo, gracias por su atención. Omar. Así es. Y antes de poner punto final, nos despedimos con la música del cantante venezolano Carlos Baute. Y esta canción que se titula, ¿Quién te quiere como yo? Que tengan un excelente martes. Como yo, quien te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama. ¿Quién te admira? Como yo, quien te piensa y te ama. Como yo, quien te lleva a conciertos, más viajes y embargo a cruzar nuevos mares. ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios?